En el cancion y un mensaje te enviaré, transformada en palabras y amor Nacidas en los silencios llegarán, a tus manos llenas de ilusión No sabrás si hacer, después vendrá, no hay temor y se han desaparecido los miedos Quiero poder sentir latir tu corazón, quiero entregarte el mío y que lo cuides vos Labios de fuego besándome, sueño infinito donde estaré, olvidando nuestro amor Si su río se resúne me darás, en mi pecho te hago esa luz La luz a que enciende en tus ojos el mirar, que brilla en la noche azul La oscuridad, luz del temor, se lave morir cuando me miran tus ojos Quiero poder sentir latir tu corazón, quiero entregarte el mío y que lo cuides vos Labios de fuego besándome, sueño infinito donde estaré, olvidando nuestro amor Amor, cuidando nuestro amor